El día de hoy pues hablaremos de un postre que se hace a partir de la leche y es conocido como el helado. El helado o crema helada es un postre congelado hecho de leche, de nata o natillas, es decir de la nata también se puede hacer, combinadas con saborizantes, edulcorantes y azúcar. En general los productos utilizados en la elaboración son pues leche, azúcar, edulcorantes, nata, huevo, frutas, chocolates, frutos secos, yogur, agua mineral y estabilizantes. Entonces esos son los insumos, la materia prima de insumos que se necesita para la elaboración de este postre congelado. Entonces este postre congelado se consume pues a nivel mundial, en nuestro país también pues no es muy agradable y es muy cremoso, pero también tiene pues algunas, tiene algunos contenidos pues en lo que es calorías es muy elevado. Entonces ya vamos a ver posteriormente el helado. Luego hay tres calidades de helado, tenemos un helado industrial, un helado artesanal y el helado soft. Entonces en lo que es helado industrial dice son los helados que podemos conseguir en los supermercados, kioscos, restaurantes y económicos. Ustedes pues dice estos helados son elaborados en forma automática empleando saborizantes y colorantes para realizar su aspecto y sabor. Es un helado con un gran contenido de aire incorporado, es decir muy liviano. Este helado industrial pues nosotros lo vamos a encontrar pues en Plaza Bea, en diferentes supermercados pues donde ya te lo venden ya pues en un pote. Y también estos helados son pues, se utilizan para elaborar, te dice, tiene una incorporación de aire muy elevado, también se le conoce como overroom. ¿Sí? Overroom significa la incorporación elevada de aire, ¿no? Y lo que va a ser a este helado lo va a ser liviano, ¿no? Y es un... se utiliza maquinaria pues industrial para poder procesar pues este tipo de helado, helado industrial. Luego tenemos el helado artesanal. Dice son helados que se consume únicamente en alegrías artesanas, restaurantes. Son helados de alta calidad y muy personalizados, ¿no? Es una elaboración, se emplean únicamente productos frescos, ¿no? Y al contrario, en el caso de los helados industriales no se utiliza saborizantes, colorantes ni conservantes. Tiene mucho menos aire incorporado y un aspecto no muy cremoso, ¿no? Su precio es considerablemente mayor que el helado industrial debido a la calidad y cantidad del producto empleado, ¿no? En otras palabras, este helado artesanal son lo que nosotros encontramos pues en algunas... en algunos establecimientos, ¿no? Hay heladerías que fabrican su propio helado, ¿no? Y también se utiliza pues más que todo productos o insumos más naturales, ¿no? Entonces, y también antes yo me recuerdo que había pues unos señores heladeros que en la actualidad también hay unos cuantos, ¿no? Que llevaban pues este tremendas latones, ¿no? Donde estaba depositado en la parte inferior pues este, ¿no? El hielo, ¿no? Y ellos pues en su otra parte, ¿no? Que tenía pues ya el helado, ¿no? Ese helado, ¿no? Que era un helado pues no era tan suave, ¿no? Pero también como era natural pues era un poco... Ese es agradable, bueno, en lo particular, ¿no? Ese es un helado artesanal, es uno hecho a mano, digamoslo así, ¿no? Por artesanos que tienen pues conocimiento en su elaboración. Luego tenemos el helado soft, ¿sí? Ese es el helado que podemos conseguir en los restaurantes y de comidas rápidas. La mezcla a base se coloca en una pequeña mantecadora y accionado por un común grijo se extrae pues el helado soft. Esta característica es la gran cantidad de aire que tiene dentro del aire, que tiene dentro, es decir, que es muy liviano y tiene una textura muy suave, dice. Es un helado que no necesariamente es bajo, baja la calidad, pero sí generalmente más barato, porque no requiere de una operación de congelación y a la que se someten pues los otros, ¿no? Entonces, este helado soft, alguna vez lo hemos visto, ¿no? Este, hay algunos establecimientos, ¿no? En la cual le echan una mezcla nomás, ¿no? Y viene el señor, quiero un helado de tantos y, ¿no? Ponen un barquillo y automáticamente pues apretan un botón y sale pues el helado, ¿no? En el momento cae, ¿no? En el barquillo o en el vaso. No, ese es un helado soft, ¿no? Son helados suaves, dice, la preparación pues es mucho más rápida, ¿sí? Y también pues es económico, dice, ¿no? La operación de congelado no es necesario en este tipo de helados, ya que se hace pues la incorporación de aire y como es un, este pues, una cámara bien fría, entonces el helado sale pues en el momento, sale, ¿no? Y es muy agradable, ¿sí? Esas son las características de los, de esos helados que hemos mencionado. Luego tenemos la carácter, ¿cómo debe ser un helado, no? ¿Qué características debe tener un helado? Es decir, tiene que ser suave y uniforme sin partículas de hielo. Es decir, no tiene que tener ninguna partícula de hielo, ¿no? Antes en esos helados artesanales también lo malo es que a veces los artesanos lo incorporaban un poco de hielo. Quizás para que se haga un mezclado, pues, un mezclado más, este, más, más rápido, ¿no? Entonces ellos lo adicionaban, ¿no? Entonces de alguna u otra manera a veces se sentía pues en el momento de comerlo, ¿no? De consumirlo, ¿no? Entonces eso no es, este, no es adecuado, ¿no? Entonces debe tener una textura suave y uniforme, ¿no? No debe tener hielos. Entonces, ¿qué más? ¿Qué características? Un color apropiado, ¿no? Si es un color de fresa, ¿no? Un color rojo, ¿no? Podría ser de fresa, ¿no? Y, pues, ¿qué más? Tiene que tener, también dice, bajo contenido en bacterias, en contenido de microorganismos. Y por tal razón debe ser un helado que sea elaborado en condiciones higiénicas, ¿no? De salubridad, de tal manera de que, pues, no tenga una contaminación microbiana. Luego tenemos el sabor, pues, un sabor agradable y característico, ¿no? Si es de fresa, obviamente que puede, puede tener, pues, incorporado, pues, saborcitos más agradables, ¿no? Y característicos de tal. La materia prima e insumos que se necesita para la fabricación, ¿no? Y sus funciones respectivas, ¿no? Tenemos, tenemos el agua, es el componente con mayor contenido en los helados, Estando presente entre 59 a 74 por ciento, ¿no? Utilizar, pues, agua tratada, hervida o libre de gérmenes patógenos, ¿no? Se utiliza agua hervida fría, ¿no? Entonces, eso es uno. El otro insumo que se utiliza es la grasa, ¿no? Le da un mejor sabor, textura al helado, hace más fácil el batido, Se saca, pues, la leche, se saca de la leche entera, como, por ejemplo, la crema fresca. Otras opciones pueden ser la mantequilla, grasa láctea, anquidra y grasa vegetal. En otras palabras, jóvenes, la grasa también es la que le va a proporcionar, pues, al helado, le va a proporcionar suavidez, ¿sí? Y también le va a proporcionar, pues, este, ¿no? Esa característica suave, ¿no? También, este, y va a ayudar o va a contribuir con el, como emulsión, ¿sí? Es decir, va a ayudar a que se disperse todos los insumos, pues, adecuadamente, ¿no? La grasa, ¿no? Entonces, esas funciones va a contribuir. En lo que respecta a lo que es la leche en polvo, ¿sí? Es la proteína de la leche, es responsable de la retención del aire. Es decir, la leche en polvo, en sí, la leche va a ayudar a que retenga el aire, ¿no? Sin la proteína de la leche sería difícil incorporar el volumen de aire, ¿no? Es decir, ya que la leche tiene, pues, la proteína y que es, pues, la caseína, ¿no? Es la más importante, ¿no? Si no tuviese, dice, esta proteína, entonces sería muy difícil incorporar o meter aire, pues, al helado, ¿no? La proteína de la leche también favorece al mantenimiento de pequeños cristales de hielo durante la congelación y mejorar la textura del producto. Profesor, ¿no? ¿Qué pasaría si yo lo adiciono, pues, leche, leche fresca o leche de vaca pura o también este, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría? Entonces, yo creo que se puede adicionar y en la práctica que vamos a hacer, pues, lo vamos a hacer con leche fresca, ¿sí? No hay problema, ¿no? El helado nos va a salir de igual manera delicioso. Luego tenemos el otro insumo, que es el azúcar. El azúcar, dice, no solo se añade, pues, añade dulzura al producto, sino que baja el punto de congelación, ¿sí? De la mezcla, de manera que no se congele hasta el nivel de endurecimiento dentro del congelador, ¿no? Entonces, dice, el azúcar no solamente se añade, pues, se añade dulzura, ¿sí? Es decir, no solamente, sino también baja el punto de congelación. Es decir, que el punto de congelación, pues, sea un poco más bajo, ¿no? Para que no se pueda cristalizar el helado, ¿sí? Entonces, esas funciones cumple el azúcar, pues, en la elaboración del helado, ¿no? Acá también tenemos, hay un término de grasa, grasa láctea, anidra, ¿no? Yo les digo que la grasa anidra es manufacturada, dice, al remover el agua y sólidos, dice, ¿no? No grasos a la crema o mantequilla. Pasteurizada contiene alrededor de 99.8 de grasa y 0.1 de agua. Entonces, ¿eso qué quiere decir, no? La grasa anidra es la combinación, pues, de agua y sólidos no grasos. Los sólidos no grasos son, pues, las proteínas, las vitaminas, los carbohidratos, todos los componentes de la leche, pero la grasa no. A eso se llama grasa anidra, ¿no? Tenemos más, ¿no? Tenemos el estabilizador, se produce, dice, para darle suavidad, mejora la textura, reduce la formación de cristales de hielo y da al producto, pues, uniformidad, resistencia. Perdón, a la descongelación, ¿sí? Y utiliza para evitar la separación de azúcar y para que el helado no se desmorone, ¿no? En otras palabras, el helado me va a ayudar a que no se, a que la congelación, pues, una vez congelado el helado, no se derrita, pues, fácilmente, ¿no? Se va a hacer más resistente. Luego tenemos, pues, el emulsionante, el emulsionante, dice, permite la emulsión del líquido que no se mezcle, les ayuda a que el helado sea, pues, más suave, de apariencia más seca y haya más aireación. Los emulsionantes usados son, pues, los monos y glicéridos y la lecitina de soya, ¿sí? Y también se puede utilizar el huevo, ¿sí? Como emulsionante, ¿no? Es decir, este emulsionante va a ayudar también a dispersar, pues, todos los insumos, la mezcla, pues, que sean adecuados, ¿no? Luego tenemos los sabores, como dice su nombre, se encarga, pues, de brindarle, pues, el sabor respectivo, ¿no? Al producto. Son de primordial importancia en la aceptación, pues, del helado. Son muy variados los sabores que se pueden adicionar a los helados, ¿sí? Como es la vainilla, se usa como elemento modificador para muchos otros sabores de helado, ¿sí? Y sabores de fruta. Las frutas se usan también de forma fresca, congelada, ¿no? Entonces, en otras palabras, la incorporación de sabores artificiales, también se puede incorporar sabores naturales como la fruta, ¿no? La cual le va a dar, pues, un plus. Es decir, le va a dar, pues, un sabor, una característica mucho más agradable de aquel helado que ha sido elaborado con solamente el uso de saborizantes, ¿no? Es decir, eso es la diferencia, ¿no? En el uso, en el uso de esta, de la fruta, ¿no? Claro, obviamente que estos helados son más, pues, pueden salir más caros, pero son más deliciosos, ¿no? Otros componentes también que se utiliza, pues, la sal común, ¿no? La sal va a ayudar, pues, a poder intensificar también el sabor, si se pudiera decir, ¿no? Se puede intensificar y también se puede colocar, pues, en la parte de, ¿no? Si se hace artesanalmente, lo puede utilizar en el hielo, lo adiciono a la sal para que haga, para que baje la temperatura más rápido y de esa manera, pues, provocar, es decir, provocar esa masa que nosotros queremos, pues, durante el proceso de elaboración, ¿sí? Actúa como preservante y se comporta, pues, como intensificador de sabor y los almidones o féculas que se utilizan para evitar la cristalización, ¿sí? Va a ayudar también a evitar la cristalización, aumenta los sólidos y dan textura, pues, y cuerpo y formar soluciones coloides, ¿no? Eso es lo que va a hacer, pues, en este caso, la sal. ¿Sí? Entonces, también nosotros, por soluciones coloides, entendemos, es el contenido de partículas en suspensión de alto peso molecular, dice, que no atraviesan las membranas capilares, de forma que son capaces de aumentar la presión osmótica plasmática y retener el agua en un espacio intravascular, dice, ¿no? Es decir, va a contribuir con la presión y también la pérdida de agua. Eso es lo que hace también la función, pues, se le conoce como soluciones coloides, es una solución coloide. Los equipos que se utilizan y materiales que se utilizan, pues, e instrumentos que se utilizan son las siguientes, ¿no? La balanza nos va a ayudar, pues, es un instrumento que nos va a ayudar a determinar o cuantificar la cantidad, pues, de peso, de rendimiento, ¿no? Con la que tenemos, tenemos también el termómetro, ¿no? Este instrumento nos va a ayudar, pues, a poder medir, ¿sí? Controlar la temperatura, ¿no? Y que sea adecuado, pues, para el proceso de elaboración. Luego tenemos un pHímetro. El pHímetro nos va a ayudar a determinar el grado de acidez que va a tener nuestro helado. Tenemos el lactodensímetro, la cual nos va a ayudar a determinar, también, pues, la densidad de la leche, ¿no? Las condiciones que tiene en el momento de control de calidad. Igual que el pHímetro, también, de leche, nos ayuda a determinar la calidad o la contaminación de microorganismos que van a provocar una acidificación. Tenemos la probeta, ¿no? Son equipos que se utilizan para medir el control de calidad. Vamos a requerir de una licuadora, ¿no? Esta maquinaria, ¿no? Se va a utilizar para lo que es la uniformidad, la preparación, pues, del helado. Luego tenemos una cocina, ¿no? Se va a requerir, también, para pasteurizar el agua, pasteurizar la leche y las ollas y paletas de madera, jarras medidoras, ¿no? Para poder cuantificar, también, la cantidad con la que se va, con lo que se desea trabajar. Bueno, esos son los equipos y materiales que se va a utilizar, pues, en el proceso de elaboración de helado. Antes de producir o de procesar un helado, nosotros tenemos que elaborar un helado base, ¿sí? Por tal razón, nosotros elaboramos ese helado base y acá tenemos un diagrama de flujo, un flujograma para elaboración de helado base, que va a consistir, pues, en la recepción de la materia prima y de insumos, ¿sí? Es decir, la recepción de la materia prima y de insumos. En acá nosotros vamos a recibir la leche, ¿no? Vamos a hacer un control de calidad de la leche y después vamos a ver también las características de la leche, pues, el polvo que vamos a usar, de los insumos, de los aditivos, del azúcar, ¿no? Las condiciones que está para poder, vamos a recepcionar todo lo que necesitamos para el proceso. Luego vamos a hacer un pesado, ¿no? Lo vamos a hacer, de acuerdo a la formulación, vamos a hacer el pesado, la cantidad necesaria para poder elaborar este producto o este producto a base, pues, de masa congelada, ¿no? Te vamos a utilizar, pues, vamos a mezclar, dice, una mezcla de CMC y azúcar, ¿sí? La cual se va a licuar la leche en polvo, en este caso leche en polvo con un porcentaje de leche entera, leche fresca y esos dos en ese caso lo vamos a mezclar, ¿no? Pero también se puede adicionar leche en polvo o agua hervida, los dos también se podría hacer, ¿sí? Una vez mezclado lo voy a incorporar el azúcar y CMC, luego lo voy a pasteurizar a una temperatura de 85 por 5 minutos y luego lo voy a llevar a una licuadora y le voy a adicionar, pues, la manteca o mantequilla, ¿sí? Y luego le voy a incorporar, pues, conjuntamente con el emulsionante, ¿no? En el caso del emulsionante, ¿no? Se puede utilizar como es el huevo, ¿sí? Para poder ayudar a que no se mezcle, a que sea uniforme, pues, la mezcla, ¿no? Y muy aparte, pues, el emulsionante, pues, se va a preparar, ¿no? En este caso el emulsionante que se está utilizando va a ser el mixo, ¿sí? Este, este emulsionante, la preparación de este emulsionante va a ser la combinación de la manteca derretida con el emulsionante, ¿no? En la cual se va a después mezclar donde dice en la licuadora y la manteca, ¿sí? Una vez que ya yo tenga eso, entonces lo vamos a licuar, ¿sí? Y después, una vez en pleno movimiento, en pleno licuado, lo voy a incorporar la otra mezcla que es de leche en polvo y leche entera, ¿sí? Para hacer la mezcla, es decir, un porcentaje en frío y luego lo voy a colocar, pues, en un recipiente y luego lo voy a llevar, pues, a la refrigeradora, ¿no? En la parte donde hace más frío, ¿sí? En un periodo de dos a tres horas ya tengo el helado base. Ese helado base, a partir de ese helado base, ¿no? Ese es un helado blanco, podríamos decirle, ¿no? Y ese helado base, yo a partir de ese helado base voy a poder elaborar el helado de fresa, el helado de chocolate, el helado de frutas, N frutas, yo lo voy a poder hacer, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Acá tenemos los insumos, ¿no? Que en este caso, pues, son 170 gramos, dice, leche en polvo, 50 gramos de manteca vegetal, 120 gramos de azúcar, 30 gramos de glucosa, 600 mililitros de agua hervida, 2.5 de CMC y 2.5 gramos de emulsionante o mix, ¿sí? Gracias. En lo que es la descripción de proceso de elaboración del helado de fruta con helado base, tenemos la siguiente, ¿no? Es decir, la preparación del helado base se prepara igual que la base para el helado de crema, es decir, ese helado base que les he mencionado, ¿no? La cual ya tiene un diagrama de flujo, ¿no? Y tiene sus respectivos o respectivas etapas de elaboración, ¿no es cierto? Ese es para la elaboración de ese helado base, ¿no? Que me va a servir para posteriormente, pues, elaborar, pues, helado de fresa, helado de lucma o diferentes tipos de helado, ¿sí? Luego tenemos, pues, lo que es la preparación de la pulpa de fruta, ¿no? Para elaborar, pues, la pulpa de fruta, primeramente yo voy a hacer un pesado de la fruta, voy a seleccionar, pues, aquella fruta que esté en óptimo estado, en un buen estado de maduración y, pues, de que sea pintón, es decir, que sea, pues, bien, que se vea muy bien frente a la vista. Luego el lavado de la fruta, ¿sí? Lo voy a realizar con la finalidad, pues, de eliminar algunas sustancias que están adheridas a la fruta y también disminuir, pues, la carga microbiana. Para ello se utiliza, se puede utilizar una escobilla, si en caso fuera una fruta de repente, pues, como la maracuyá, ¿no? Y otro tipo de frutas, ¿no? Luego, esa fruta, luego lo voy a acondicionar, ¿no? Lo voy a pelar, lo voy a trozar y lo voy a licuar, ¿sí? Lo voy a licuar. Puedo licuar en un porcentaje 50-50. ¿Eso qué quiere decir? 50% de esa fruta lo voy a licuar y otro 50% lo voy a trozar, ¿no? Para que en el helado se sientan, pues, los trozos de fruta. Luego de eso voy a hacer un refinado, dependiendo del tipo de fruta que se quiera hacer, ¿no? Con la finalidad, pues, de mejorar la textura o la pulpa, ¿no? Yo lo puedo hacer, pues, un refinado, ¿no? Si en caso pudiese, si en caso no, pues, lo puedo colocar como les dije, ¿no? 50% en fruta, trozada y 50% licuada, ¿no? Ese sería. Luego, la preparación de la pulpa de fruta, ¿sí? Tenemos, pues, una vez que ya tenga, ¿no? Lo voy a pasteurizar, es decir, lo voy a someter a una temperatura, ¿sí? Entre 85 grados con la finalidad de eliminar, pues, la carga microbiana, ¿no? Y así también evitar, pues, el pardeamiento enzimático, ¿no? O la función de ello que va a hacer, pues, a que se negree la fruta, ¿no? Luego de eso, una vez que ya se ha pasteurizado, ¿no? O lo concentre, lo voy a concentrar un poco. Luego lo voy a llevar a un enfriamiento. Sí, puede ser entre 50 a 60 grados. Y luego lo voy a, voy a hacer la cantidad, voy a pesar la cantidad de pulpa adecuada para colocar, pues, durante, colocarle en la combinación que yo quiero, ¿no? Si, si es un helado de fresa, pues, ¿no? Ya voy a tener listo, ¿no? Luego lo voy a proceder con el mezclado, con el helado base y la pulpa ya preparada, ¿no? Bueno, la preparación de la mezcla, el batido A y congelado, ¿no? Dice, esta etapa crítica en la producción de helado porque depende fundamentalmente del equipo de congelación. Si, si nosotros vamos a batirlo y vamos a congelarlo, nosotros tenemos que buscar una congeladora que la temperatura, pues, de enfriamiento sea lo más rápido posible, ¿no? Y esa temperatura baja va a ayudar, pues, a que el helado salga, pues, suave, ¿no? Con ciertas, con buenas características. Porque si la temperatura de enfriamiento, pues, es, es, es lenta, ¿no? Y entonces se va a formar, pues, pequeños cristales, la cual, pues, va a hacer que se endurezca también y no va a ser, pues, la calidad como uno lo desea, ¿no? O si no, pues, también, este, ¿no? Si en caso, en lo que es la industria se utiliza una batidora, ¿no? Una batidora, ¿no? Y esa batidora, pues, se va, tiene que ser en un enfriamiento bajo, ¿no? Luego hacemos el envasado. En esta etapa, pues, la base congelada se llena, pues, en los recipientes dándole al helado la forma final deseada, dice, ¿no? Es decir, en el envasado, ¿sí? Se va a llevar, pues, a, luego que se envasa, ¿no? Se va a llegar, pues, a un este, ¿no? Es decir, se puede llevar a un tupper, ¿no? Para poder emplear. Luego se lleva, pues, a esa congeladora que yo les dije, ¿no? Tiene que ser por debajo de los 25 grados, ¿no? Eso es una temperatura muy baja, ¿sí? Para que la consistencia, pues, no varíe, ¿no? Y el helado se mantenga, pues, sin cristales, ¿no? Y la temperatura de enfriamiento tiene que ser mucho más rápida, ¿no? De tal manera de que el helado tenga, pues, buen aspecto, buenas características. Almacenamiento y conservación. ¿Sí? Para el almacenamiento, pues, de helado, como les dije, ¿no? 25 a menos 18 grados en ese rango. Y utilizar la mejor de las buenas prácticas de manufactura o las buenas condiciones, pues, de higiene, ¿no? Luego se utiliza, pues, el tecnopor como un medio, pues, de mantener, pues, a una temperatura baja. Y luego la venta, pues, se puede, se realiza, ¿no? A temperaturas menores de 18 para mantener la calidad. Siempre la temperatura en lo que es en la venta o en la comercialización Se debe tener, pues, un sistema de enfriamiento, ¿no? De tal manera de que no se derrite. Y si no se contase con eso, entonces se podría utilizar, pues, trozos de hielo, ¿no? Como un baño maría, pero en base, pues, de hielo, ¿no? Para que se pueda mantener, pues, no se descongele, no se derrita. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Presta.